Así es que se dan las transformaciones, en las calles exigiendo nuestros derechos, como les corresponde ahora a ecuatorianos y ecuatorianas que a pesar de la denominada luna de miel, como se conoce el primer año del gobierno de Guillermo Lazo, enfrentan un lesivo programa de reformas acordado con el FMI con el cual pretenden ajustar al país a los más evidentes intereses del capital, a partir de un ajuste estructural de la sociedad, cruzado por reformas sociales, económicas, políticas y laborales. El rechazo de los movimientos sociales a esta pretensión ha sido inmediato, lo que vaticina que Ecuador se adentra en una coyuntura de intenso conflicto social. Veamos. Una explosiva investigación periodística reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y cientos de políticos, celebridades y líderes religiosos evadieron impuestos escondiendo fortunas de miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Entre ellos hay tres presidentes latinoamericanos, el ecuatoriano Guillermo Lazo, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, según reveló la investigación bautizada Los Papeles de Pandora, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En la lista figuran además 11 expresidentes latinoamericanos, entre ellos los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el hondureño Porfirio Lobo. Según el diario Español El País, entre los implicados hay más de 90 personalidades de América Latina, entre ellos artistas como la colombiana Shakira. Otros implicados son el rey de Jordania, el ex-premier británico Tony Blair, el entrenador de fútbol Pep Guardiola o el cantante Julio Iglesias. En la investigación de los papeles de Pandora han participado unos 600 periodistas que han examinado unos 1,9 millones de documentos filtrados por fuentes anónimas. Bien, como acabamos de ver, la situación en el mundo, a través de la publicación de los Pandora Papers, da cuenta de los mecanismos que utilizan las élites del poder para soslayar las responsabilidades tributarias que tiene cada uno de ellos en sus respectivos países. Las élites con esto demuestran que no confían en sus países, que quieren su dinero a salvo en estos grandes paraísos fiscales por fuera de toda mirada que ellos consideran inquisitiva para cumplir responsabilidades fiscales. Pero sin embargo lo que choca es la doble moral de las burguesías que le exigen a sus sociedades que cumplan con obligaciones fiscales, que le presentan un escenario de crisis inminente si no cumplen esas obligaciones fiscales y que graban a los salarios, a los más pobres, a los más vulnerables y que además no permiten que los más pobres, los más vulnerables puedan generar escenarios de salida a esa misma crisis. En consecuencia, los Panama Papers, que no tienen nada que ver con Wikileaks, que no tienen nada que ver con Assange, ni mucho menos, sino con un conjunto de periodistas vinculados además a periódicos muy afinas a las élites del poder mundial, dan cuenta que en América Latina, sobre todo en América del Sur, hay dos gobiernos que se han caracterizado por esa doble moral, por ese doble discurso. De una parte el gobierno de Piñeira y de otra parte el gobierno recientemente electo, además de Guillermo Lazo. En el caso de Piñeira la acusación es muy grave porque da cuenta de cómo soslayó responsabilidades ambientales para actividades mineras para proteger su inversión, su pideicomiso y cómo utilizó el sistema político para evitar los controles ecológicos a inversiones mineras de tal manera que se pueda salvaguardar el valor en papeles del presidente Piñeira. O sea, eso es corrupción en cualquier parte del mundo. Y en el caso de Chile se evidencia el deterioro de la clase política gobernante, el deterioro de la derecha. En el caso del Ecuador nosotros tenemos un presidente que se elige con un discurso aparentemente fácil y es el discurso que la inversión extranjera directa va a resolver los problemas del país. Dijo que si le permiten un margen de maniobra el presidente Lazo en el Ecuador, él va a permitir en apenas 100 minutos resolver todos los problemas del país a través de la apertura de la inversión extranjera. Una de sus frases fue más Ecuador para el mundo y más mundo para el Ecuador. Entonces ese discurso da cuenta que la burguesía en el Ecuador y en todas partes del mundo podría decirse ha convertido a la inversión extranjera directa en una especie de fetiche, en una especie de puerta secreta en virtud de la cual se van a resolver los problemas sociales. Pero uno se pregunta y uno dice cómo es posible que el presidente Guillermo Lazo haya mantenido toda su fortuna en paraísos fiscales y al mismo tiempo hable de inversión extranjera directa. Es decir, si él considera que la inversión extranjera directa va a salvar al país y él se ha propuesto como candidato y ahora como presidente para generar esa hoja de ruta, la pregunta es por qué sus recursos no están en el país. ¿Por qué el presidente Lazo no confía en el país? Y una de las cosas que vemos que parece también interesante es el hecho que en el año 2020 el entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno llegó a acuerdos contenedores de bonos soberanos de la deuda. Acuerdos contenedores de bonos soberanos de la deuda para renegociar esos bonos y cambiar los bonos que terminaban en el año 2030 por bonos que terminan en el año 2040. Pero los tenedores de bonos de la deuda le dijeron ok, no hay problema siempre y cuando el gobierno suscriba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí tenemos otra vez el retorno del Fondo Monetario Internacional a la región. Hay dos países que en este momento forman parte del tablero estratégico del Fondo Monetario en la región. El uno es Argentina y el otro es Ecuador. Lo que sorprende en el caso ecuatoriano es que el Fondo Monetario Internacional aprovecha la coyuntura y le exige al Ecuador uno de los programas de ajuste más radicales que se puedan haber imaginado, diseñado y pensado en las últimas décadas. Es el programa más fuerte, más potente que el Ecuador ha tenido que suscribir y que al Ecuador le han tenido que imponer. Este programa firmado con el Fondo Monetario Internacional tiene dos grandes ejes, dos grandes aristas. De una parte está un arista, un eje que se llama el ajuste estructural o también denominado consolidación fiscal. Este ajuste estructural tiene un conjunto de medidas que van desde la disminución del gasto público para salud, para educación, para programas de protección social, para programas de mitigación ambiental, etc. Ese es un programa que también contempla este programa de consolidación fiscal, incremento de impuestos a la población, eliminación de exenciones de tal manera que los gastos en salud, en vivienda, en alimentación paguen impuestos. Y el otro gran eje sobre el que se hace esta estructura, esta imposición del Fondo Monetario Internacional al Ecuador, son las reformas estructurales. El Fondo le ha exigido al Ecuador que cambie toda la matriz jurídica del país, todo el ordenamiento jurídico del país, en un ejercicio de colonialismo político pocas veces visto. Producto de eso, en el Ecuador, desde el año 2020 y 2021, se han llevado adelante varias reformas jurídicas. Por ejemplo, se ha reformado todo lo que tiene que ver con las leyes fiscales para sintonizar esas leyes fiscales con las metodologías fiscales del Fondo Monetario. Se sacan de las leyes fiscales todo lo que tiene que ver con la constitución del Ecuador y se las adscribe y se las armoniza con las metodologías específicas del Fondo Monetario. Obviamente eso produce grandes problemas en el país. Se ha llevado adelante también incluso algo que me parece inédito en la región y es la criminalización de la gestión de fondos del sector público a través de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ahora, desobedecer las directrices del Fondo Monetario es una causa para un enjuiciamiento penal. Por eso tenemos en el Ecuador cárceles repletas. O sea, repletas de personas que no tienen absolutamente nada que ver y muchos de ellos tienen que ver con esta estrategia de criminalización a la sociedad llevada adelante por el Fondo Monetario Internacional. Y también se llevaron adelante reformas de tipo monetario. En estas reformas de tipo monetario, por ejemplo, se establece que el Ecuador tenga grandes reservas internacionales en un país además dolarizado, en un país que no tiene moneda nacional, que tiene como moneda el dólar de Estados Unidos. Se le ha pedido al Ecuador que esas reservas internacionales, que son recursos públicos, en donde están los recursos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Instituto de Seguridad Social, de los gobiernos locales, territoriales, como municipios, prefecturas, esos recursos que están depositados en el Banco Central y que sirven para que el Estado pague los compromisos de estas instituciones con el exterior y compre insumos, etcétera, en el exterior. Esos recursos con las últimas reformas ahora están a libre disposición de los bancos privados. Se llama la regla de respaldo y es algo inédito. Conjuntamente con eso, el Fondo Monetario le ha exigido al país la desarticulación de todas las leyes laborales del país. Una estrategia de flexibilización como pocas veces antes vista, donde, fíjense ustedes, se da el caso inédito, creo yo, en el mundo, en el cual un obrero, si es despedido por su empleador, el obrero tiene que pagar ese despido. Tiene que compensarle al patrono por ese despido. O sea, pocas veces uno ha visto eso y demuestra no solo la híbris, sino el epítome de las reformas neoliberales, con el aplauso, obviamente, del Fondo Monetario y el gran contubernio de los medios de comunicación que le presentan a la sociedad estas medidas como ineludibles, como necesarias, como imprescindibles para supuestamente salir de la crisis y del enorme déficit fiscal. Y en el déficit fiscal se inventan el déficit fiscal. Se inventa un déficit fiscal del 5% del PIB. Pero para inventarse ese déficit fiscal manipula de una forma muy grosera las cifras del presupuesto público. Por ejemplo, se inventan un subsidio a los combustibles, que nos llega a 500 millones, pero ellos ponen como subsidio a los combustibles un dato de hace tres años, 2.000 millones de dólares, para inflar ese déficit fiscal. En vez de registrar la donación que hizo el Fondo Monetario a nivel planetario a varios países del mundo para que puedan resolver la crisis del COVID, ¿qué hizo el Ecuador? En vez de registrar esa donación del Fondo como ingresos, lo registró como deuda. Registró mil millones de dólares menos como deuda y generó un ambiente de déficit fiscal que no existe en la realidad. Y con eso pretenden aplicar un programa de ajuste en una reforma que contempla más o menos cambios a 31 leyes. En muchas de ellas específicas. Por ejemplo, hay una gran constructora que en este momento no ha podido y que está en problemas con sus grandes edificaciones porque las zonas residenciales no admiten la construcción de esas edificaciones de varios pisos. Esa constructora le ha pedido al gobierno que incorporen cambios en la ley, algo que diga que las constructoras pueden construir independientemente de los permisos municipales. Eso estaba en la ley. O empresas de energía eléctrica que querían otra vez retomar las termoeléctricas, es decir, traer el diésel, quemar el diésel, generar CO2, producir electricidad cara y que ese precio de electricidad cara sea el baremo de todas las energías en el Ecuador y que esas empresas que van a ser termoeléctricas sean parte de la política pública con apoyo y recursos del Estado. O sea, ese tipo de reformas se plantearon. La Asamblea del Ecuador le dijo que no. Que ese tipo de reformas no pueden darse porque hay que cumplir con la Constitución que llama unidad de materia. Es decir, si el gobierno quiere hacer reformas fiscales, las reformas tienen que ser fiscales. No pueden establecer reformas, qué sé yo, a la ley especial de Galápagos, a los territorios locales como municipios y prefecturas, etcétera. Ha sido devuelta. Ha sido devuelta esa ley. Las organizaciones sociales en el Ecuador ya están en pie de lucha. Van a movilizarse. Los partidos de la izquierda en la Asamblea Nacional, que en este momento conforman una mayoría en la Asamblea, básicamente el Partido UNES, que pertenece al expresidente Rafael Correa y Pachacuti, que pertenece a la Conaya, el movimiento indígena, en este momento han decidido confrontar al gobierno. Se viene una fuerte pugna de poderes en el Ecuador. Se viene una manipulación mediática a nivel internacional indicando que son el retorno a través de sectores intransigentes, etcétera. Pero en realidad se viene, si se quiere, la resistencia social a una dinámica de ajuste, a una dinámica neoliberal pocas veces tan radical y en un contexto que es el mundo post-pandemia que no la amerita, que parece más bien anacrónico, contradictorio. Bien, amigos y amigas, muchas gracias por escuchar. Este ha sido un pequeño resumen de qué es lo que está pasando en el Ecuador, qué es lo que de una u otra manera está sucediendo y para permitirnos entender esta grave y conflictiva situación. Muchas gracias y hasta pronto. El gobierno de Guillermo Lazo, fiel representante del neoliberalismo, como era de esperarse, entró con todo. Su paquetazo neoliberal así lo demuestra. Las luchas sociales que ya anuncian los pueblos indígenas, así como los movimientos sociales en toda su diversidad, indican que esta sociedad retoma la ruta que abordó en el año 2019 y con la cual paró el paquetazo del expresidente Lenín Moreno. Esperemos que de estas luchas nazca y se proyecte una alternativa de cambio real para el vecino país.